Con 15 peleas profesionales se realizará el próximo 13 de febrero uno de los eventos más importantes de artes marciales mixtas en el país, el Colombia vs. The World, en el que los mejores representantes de nuestro país recibirán a peleadores de México, Paraguay y Canadá, entre otros. Vienen deportistas que son campeones del mundo, algunos que han participado en Juegos Olímpicos, entonces creo que es una bonita oportunidad de dar a conocer lo que es el mundo de las artes marciales mixtas. A nivel internacional tenemos deportistas de Polonia, de Canadá, de México e invitados tenemos a Henry Cejudo que fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing y hoy en día va a disputar el título mundial en el mes de abril. Este deporte clasificado dentro de las nuevas tendencias de los deportes de combate es practicado tanto por mujeres como por hombres. Yo creo que las artes marciales mixtas son de por sí uno de los deportes más difíciles del mundo ya que le exige a uno no solo practicar una disciplina sino muchas de ellas como son la lucha, el jiu-jitsu, el boxeo, el kickboxing. He sido una de las pioneras aquí en el país porque el deporte está joven todavía y cada vez va creciendo y somos cada vez más las mujeres que practicamos este deporte. Este evento el cual cuenta con una reglamentación encaminada a la protección del peleador será una plataforma que servirá para que nuestros deportistas se proyecten a empresas internacionales como Ultimate Fighting Championship.